A 20 kilómetros al norte de Quito, cerca de Guayabamba, un paraje único en Sudamérica te espera. El Bosque Protector de Jerusalén, con 1.100 hectáreas de extensión, es el bosque seco tropical más grande de los Andes. Un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y compartir con familia y amigos actividades recreacionales, deportivas, cabalgatas y camping. Ecuador Potencia Turística. Ecuador Potencia Turística.